Música Segunda media hora del programa y vamos a continuar con esa línea de información que habíamos generado ya con Gary la primera media hora de lo que fue el desastre de Caranavi, pero también de todas las instituciones, organizaciones, empresas públicas y privadas que se solidarizaron al tema. Y de verdad que cuando vemos estos temas nos conmueven y nos sentimos más seguros de que hayan empresas que estén dispuestas a apoyar a los bolivianos cuando más lo necesitan. Un amigo de siempre, colega comunicador, un hombre de medios, pero que además ha incursionado este mundo fantástico que es la aeronáutica y que le has dado un toque muy particular, Ediluís Franco, representante de Amazonas. ¿Cómo estás, Ediluís? Bienvenido. Bueno, Ediluís, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte y estar nuevamente en tu programa a propósito de este tema que, bueno, nos ha puesto, creo, a todos en emergencia y nos ha movido, porque la forma en la que se han afectado varios lugares, varios municipios, ha sido muy fuerte, casi tan fuerte como lo que ocurrió hace cinco años. Allá sucedió algo así, ¿cierto? Algo así muy fuerte pasó hace cinco años, una inundación muy fuerte en el Beni, sobre todo. Y ahora, bueno, algunos de esos destinos son destinos de Amazonas, de esos lugares donde sea. Lo que yo decía, o sea, puede ser que haya una ayuda humanitaria desde el Estado, pero quien conoce esa zona, quien la recorre constantemente, los únicos que hacen vuelos de ciudades que a veces ni sabemos bien los nombres, eran ustedes, pues. Sí, ahí, bueno, reaccionamos, diremos, por un lado, a una invitación que hizo el presidente del Estado de Solidaridad, y nosotros inmediatamente pusimos también a disposición de nuestros pueblos solidarios. En realidad, estos han estado vigentes hasta ayer, hasta el domingo. Espera, porque yo tengo la nota. La nota cuando junto a nuestro presidente, ustedes se comprometen a hacer ese trabajo, y luego ya de eso tú me harás la evaluación de lo que ha significado estos días. Adelante, por favor. Estamos estableciendo inmediatamente tres vuelos especiales que van a conectar tanto Rornavaque como San Borja, presidente. Y a partir de este instante, igual, todos nuestros vuelos y tarifas disponibles hacia Rornavaque quedan también en tarifa solidaria entre miércoles, jueves y viernes. En total vamos a disponer de más de 700 espacios solidarios para estas dos localidades. Pues a las 8 de la mañana está partiendo hoy un avión nuestro de Trinidad a San Borja que lleva 900 kilos de vitoallas, que ha sido coordinado con el Comando Conjunto, presidente, y también lleva pasajeros. Y ese vuelo también retorna de San Borja con pasajeros hacia Trinidad, porque de acuerdo a lo que ustedes conocen, la carretera también en ese sector está cortada. Y entre hoy miércoles, el día jueves y viernes, vamos a tener en total 10 vuelos con Rornavaque. De esos hemos creado dos especiales que son exclusivamente vuelos solidarios. Pero del total de esos 10 vuelos tenemos, como les decía, más de 700 espacios que están en tarifa solidaria que se pueden comprar a partir de este instante en cualquier punto de Amazonas, en 200 bolivianos. Ayer se han hecho varios viajes de solidaridad. Nos ayuda bastante la participación de Amazonas, porque ellos harían vuelos a Rure y Santana, mientras que el TAM hacía Santana de Bachi como también Teopón. Ustedes han puesto su solidaridad plena, ¿cuántos aviones has puesto a disposición? En realidad, pero inicialmente esto habíamos decidido por tres días, lunes, perdón, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. ¿De dónde estaba la gente? ¿De dónde la tenías que mover? ¿De dónde a dónde era el problema? Dos municipios eran los más afectados en el Bénin. Sí, sí. San Borja y Rornavaque. Y Rornavaque. También Reyes de San Borja. De San Borja, claro. Bueno, también Reyes tenía un poco de... también estaba afectado por la crecida, pero Reyes está muy cerca de Rornavaque. Entonces, San Buenaventura, que está cerca de Rornavaque, digamos, si tú llegas a Rornavaque, terminas beneficiando a estos tres lugares. A tres, a tres regiones, claro. Y San Borja, que no es destino nuestro, pero que sí lo ha sido antes, era otro de los lugares muy afectados. Entonces, tuvimos una muy buena aceptación, diremos, o reacción de los pasajeros que estaban allá. Donde más se necesitaba era en el Bénin. La gente quería salir, más que ir, porque, bueno, también ha habido un grupo de pasajeros, digamos, que han entrado de La Paz hacia allá. Pero la mayor desesperación era de quienes tenían que salir de esos lugares. Venía al inicio de clases, porque habían terminado las vacaciones, porque hay gente que se fue a pasar unos días allá y ya quería retornar a sus actividades, me imagino. Y la carretera del Bénin hacia La Paz estaba cortada por el deslizamiento y la carretera de estos lugares, Runa Vaca y San Borja, con Trinidad, también estaba cortada, porque estaba inundada. Entonces, estaban aislados totalmente. Al final, hemos transportado como 800 pasajeros hasta ayer domingo, porque aumentamos un vuelo más el sábado y otro vuelo más el domingo. A requerimientos, seguramente, por la demanda. Y todos los pusimos en esa tarifa. Eran 200 bolivianos. ¿Cómo ir en bus? O sea, cuando tú vas a bus, compras 200 bolivianos, te cuesta hasta allá. Ahora, lo que mucha gente hace para viajar a estos lugares, tú vas en estos Ipsum, que los tomas en la terminal de Villa Fátima. Y tú pagas, primer tramo, hasta Caranavi, segundo tramo, eso se llaman los surubis. En el chapare les llaman los surubis. Surubis, ya, ya, ya. Exactamente, son esos. Y cuando tú llegas a Arronavaque, al final vas sumando y has gastado 200 bolivianos. 200 bolivianos. Y ese era el costo del pasaje también. 30 minutos es el tiempo de vuelo de Amazonas hasta Arronavaque. Y versus, no sé, 10 horas, digamos, que vas por tierra cuando está habilitado. Ahora que hay una restricción de circulación, seguramente es más. Entonces, entre los tres primeros días, hemos colocado 14 vuelos, más los otros dos que hicimos entre sábado y domingo, son como los 16 vuelos que estuvieron disponibles. El primer vuelo solidario que hicimos de San Borja a Trinidad, transportamos también a dos mamás que estaban enfermas, una que estaba con preclamacia. Ah, por Dios. Y la otra... O sea, embarazadas. Sí. Y la otra acababa de dar a luz a dos niños, a gemelos, y los tres estaban delicados, tanto la mamá como los bebés. Y permitimos que un médico viaje, es un vuelo de 35 minutos... Y de vuelta. que el médico vaya vigilando a estas personas. Y esas obviamente fueron libres, no pagaron nada. Sin costo, gratis. Porque había que ayudarlas y hacer que salgan cuanto antes a un servicio médico superior. O sea, de verdad, qué buen corazón. ¿Cuál es el nombre del dueño de Amazonas? Sergio Durióste. De verdad, Sergio, tú que eres su mano derecha, qué gran corazón, qué lindo, porque yo sé lo cara que es la gasolina para los aviones, que esto ha sido ni un centavo de ganancia. Yo estoy segura que ni siquiera han cubierto los gastos. Estoy segura de eso. Porque por más que lleves lo que sea de gente, por 200 bolivianos, el pasaje no compensa, ¿no? No, además estamos hablando de aviones de 50 pasajeros, que es el caso del jet que vuelve a Ruronavaque. Y el otro avión que voló a San Borja es un avión de 37 pasajeros. Entonces, bueno, no se cubrieron los costos, pero ese no era el objetivo. Amazonas, Verónica, cumple este año 20 años y empezó a volar al Beni. Sí, claro. Y justo eran a estos destinos, Ruronavaque, San Borja, Trinidad, Santa Ana, River Alta, Guayana Merín. Entonces, Sergio, el presidente de Amazonas, me dijo, no puedo yo no apoyar en este momento a los lugares que nos han apoyado para que nazca Amazonas. Si bien ahora Amazonas es una aerolínea consolidada que vuela internacional, entonces, el origen de Amazonas sigue siendo ese. El origen sigue siendo el Beni y Ruronavaque, que es un destino turístico al que seguimos volando, pero que también esos días estuvo afectada. Bueno, ahora, ¿cuáles son las proyecciones de Amazonas para este año? He tenido conocimiento de que el TAM vuelve a volar. Me imagino que eso les puede mermar mercado o hay suficiente mercado para todos. Mira, lo que nosotros decimos es que cuanto mayor competencia haya, el beneficiado es el pasajero. Y eso es lo que creo al final como concepto hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, debe quedar. Por el otro lado, ya como empresa privada y como te decía, nosotros somos la aerolínea privada vigente más antigua, lo que pedimos también es que las condiciones sean claras e iguales para todos. Para todos, que no haya gente que se, no haya empresas que se beneficien un poquito más que otras, ¿no es cierto? Así es, de modo que las reglas sean iguales para todos. Y así sí se puede competir. Bajo esas circunstancias absolutamente claras, entonces, sí, digamos que todos están en la misma condición para poder ofertar y conseguir mayor participación. Y ahí, seguramente, además de que el pasajero se beneficia, va a elegir por servicio. Claro que sí. Y va a elegir cuál prefiere, seguramente con la tarifa más adecuada, con los horarios más adecuados. Con las comodidades que de alguna manera te exigen. Exactamente, la atención que te tiene que dar todos, desde los tripulantes de cabina hasta quienes te atienden en los aeropuertos. Entonces, ahí nosotros creemos que partimos con una ventaja al ser una aerolínea que tenemos todas esas condiciones de tarifas adecuadas, de un puente aéreo que te lleva y te trae Santa Cruz fácilmente, estamos también nosotros previendo que, espero más adelante podértelo confirmar y mostrarte. Primicia, primicia, dime, dime. Este año nosotros prevemos también hacer un cambio de flota. Vamos a tener otro tipo de aviones para el mercado boliviano y para el mercado internacional y ese seguramente te será el salto. si hay algunas rutas que tienen mayores demandas donde nosotros creemos que además tenemos una fortaleza que son precisamente estos servicios que hemos creado de puentes aéreos entre La Paz y Santa Cruz, hemos creado algo parecido con Sucre, entonces ahí es donde creemos nosotros que podemos hacer que el servicio sea más eficiente para los pasajeros. He usado Amazonas en una ruta internacional, me fui a Australia y necesariamente tenía que ir hasta Iquique y luego a Santiago para ir hacia allá y son ustedes los únicos que vuelan hacia Iquique. Yo pensé que no había mucha demanda pero es impresionante la ida y la vuelta, aviones llenos de gente. Pues sí, esta es una ruta fundamentalmente turística por fin de año y comercial, sabemos que ahí está la zona franca y entonces se mueve también negocio, un comercio. Tenemos muchos bolivianos allá, yo digo, después de que lo vi dije, ah, ya sé cómo estamos sentando soberanía, dueños de edificios, dueños de negocios, dueños de, así somos los bolivianos, muy laborantes, entonces el avión lleno de gente boliviana que iba y que volvía, yo hablaba con la gente y me contaba, sí, yo tengo un edificio, tengo mi negocio allá, tengo, entonces ustedes nos están ayudando muchísimo a generar aquello y además del turismo que la gente, bueno, pues se va a la playa, ¿no? Sí. La intención de Amazonas, además de ofrecer una eficiente conectividad regional, también es la de crear corredores turísticos, nosotros volamos todos los días a Cusco, por ejemplo, y de Cusco, tenemos una conexión para atraer turistas que van a Uyuni, por ejemplo, o que van a Rosanavaque, Cusco es uno de los principales receptores de turismo en Sudamérica, por las ruinas de Machu Picchu y nosotros creemos que ahí estamos aportando a que una gran cantidad de turistas llegue a Bolivia, que entren a Uyuni y tenemos proyectado hacia adelante, ojalá se cumpla este año, de hacer un corredor turístico que vaya desde Cusco hasta Foz de Iguazú pasando por Uyuni. De manera que estos dos lugares que son los que concentran también una gran cantidad de turismo en Sudamérica, Foz de Iguazú, por las Cataratas y Cusco por Machu Picchu, también lleguen al salario de Uyuni. Pero qué maravilla. Y si Dios quiere, bueno, hacia adelante la proyección del presidente ejecutivo de Amazonas es llegar a Río de Janeiro, que es otro lugar de turismo, que pueda hacer que el turista que llega a Brasil también llegue a Bolivia hacia Uyuni o Ruanavaque, ¿no? O Sucre o La Paz, en fin, Bolivia, yo creo que tiene mucho para ofrecer al mundo. Pero claro que sí, la gente que viene no se quede en La Paz porque sabe que hay Uyuni, porque sabe que hay Santa Cruz, el carnaval, porque sabe que hay Oruro, de verdad que somos muy atractivos, creo que no nos hemos dado cuenta todavía de lo mucho que se puede lograr con esa fábrica sin chimenea. En Bolivia, las rutas más utilizadas, porque ustedes tienen una práctica muy interesante, que es que te atrasaste, no importa, te vas en el siguiente vuelo, ¿cuáles son las rutas más movidas en nuestro país? Según los mismos datos que arroja la Dirección General de Aeronáutica Civil, es el eje troncal, la mayor cantidad de pasajeros se mueve entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Luego hay un porcentaje mucho menor que hace Sucre, por ejemplo, o un poco más las rutas turísticas, Uyuni, Roranavaque, el Beni, también que tiene su propio movimiento desde Trinidad, pero es el eje y es donde está la mayor oferta, no solo de Amazonas, sino de todos, y ahí es donde está seguramente la mayor competencia. Competencia, bueno, pero tú no tienes competencia cuando te vas a estos lugares, como decías, a Rurre y a otras regiones que sin duda son nomás pues parte de su crecimiento y del crecimiento que ustedes han generado para que ellos como población, ciudades y todo vayan creciendo. Sí, estos lugares, Verónica, Roranavaque, por ejemplo, es un lugar turístico que durante muchos años ha estado con el Parque Madidi, ¿no? Ahora se está explotando toda la parte de las Pampas, el Yakuma también. Pero dice que van artistas así como que digamos Brad Pitt se va un ratito así, ¿no? Así me han contado, ¿es verdad? A mí me han contado lo mismo, no los he visto, pero sí, nosotros hemos transportado futbolistas a Uyuni, hemos, algunos cantantes, Famosos, dice, estás hablando de famosos, que han ido en incógnito, ¿no? Porque toman charter directamente, no van en el vuelo comercial. De ustedes, charter de ustedes. Que los contratan a través de una empresa, ellos toman una empresa y esa empresa te contrata a ti, no te dice quién es el que viaja y tú los tienes que llevar hasta Uyuni, generalmente es Uyuni. Es Uyuni. Pero por ejemplo, como se llama este artista que estuvo en Ronavaque mucho tiempo. Pero sí, pues se vienen de todas partes. A mí me han comentado que es un destino que además entre ellos lo comentan, que dice que sí, que hay que ir a ese lugar. Y después otra cosa, he visto videos de hindúes en Uyuni. Sí, hay un video que se viralizó muchísimo porque es una, es como un tema, es un tema musical de uno de los famosos de las novelas hindúes. que grabó en el salar de Uyuni. Exacto, y cuando yo veía decía, ¿cómo, cómo, este está en Uyuni? Porque eso es Uyuni, es imposible no reconocer. Y esa gente, por supuesto, que se viene y consigue de esta manera, qué fascinante, fascinante, porque Amazonas, yo siempre decía, Amazonas, qué lindo, esto es muy femenino, pero no, es Amazonas, está logrando, realmente su nombre se está terminando de consolidar, como que ustedes llegan a Amazonas. Sí, bueno, esa también era parte de las intenciones del nombre, ¿no? Está el tema de la Amazonía, porque fue de los primeros destinos del Beni, está el tema de que tú a Amazonas llegas a más lugares, y el otro nombre que tiene que ver con el amor, ¿no? Amazonas. ¡Ay, cierto! Ahora dime, ustedes ya han salido de nuestro país, estás llegando al Uruguay. Vamos al Uruguay, allá además es una aerolínea nacional, Amazonas Uruguay se llama, bueno, también estamos en Argentina, en Paraguay, en Chile, con este vuelo que tú fuiste, Iquique, y en Perú con Cusco, y la proyección quizás para este año es Brasil. A ver, es nuestra única aerolínea boliviana que va a esos lugares, porque que yo sepa, Boa, por ejemplo, no va a ninguno de estos países. Somos muy diferentes en conceptos con la aerolínea estatal. Boa es una aerolínea, además de conexión, nacional, de alcances más largos. Claro, Miami, Madrid. Tiene aviones de porte mayor también, por supuesto, y nosotros somos de un porte menor, entonces vamos a otros destinos que están en la región, y no tenemos intenciones de volar a esos otros destinos, como Madrid, por ejemplo, Miami, no está en la proyección en este instante de Amazonas. Nosotros creemos que hay un mercado cercano que necesita conectarse eficientemente con Bolivia y de Bolivia con estos países con los que somos vecinos, además. Porque además los estaríamos enriqueciendo si no a otras líneas extranjeras que cuando quieres ir al Cusco tienes que ir primero a Lima, estar en Lima no sé cuántas horas y luego recién ir al Cusco, es una cosa ilógica que ustedes nos están facilitando todo aquello. Y lo mismo pasaría con Iquique, en este instante tú para irte a Iquique necesitarías irte necesariamente a Santiago y los costos son mayores. Y pasó mucho tiempo con Montevideo, Montevideo hasta hace cuatro años no tenía conexión con Bolivia. Tenías que ir a Buenos Aires y cruzar por él. Oh, qué barbaridad. Y ha habido casos, yo conozco, de diplomáticos que tenían que irse por ejemplo a Lima, de la paz a Lima, de Lima a Buenos Aires y de Buenos Aires recién a... Por fin, nos han facilitado la vida a ustedes. Edi, Luis, primero gracias a Sergio también en nombre de todos los bolivianos. Qué gran corazón, qué lindo saber, como te digo, el pueblo empieza a sentirse seguro que sabe que los empresarios privados inmediatamente van a colaborar. Qué gran corazón y qué lindo saber que ustedes están dispuestos a ello. Gracias en nombre de toda esa gente que sea, pero creo que no ha terminado, ¿no es cierto? Todavía vienen más problemas. Ojalá que no, pero de todas maneras se han anunciado que las lluvias seguirán y como le decíamos al presidente del estado, si esto es necesario ampliarlo más adelante, lo podemos hacer porque creemos que tanto la Fuerza Aérea con los puentes, los vuelos solidarios como nosotros, podemos ayudar a que una mayor cantidad se beneficie. La Fuerza Aérea también me parece que hasta este fin de semana también continúa haciendo los vuelos solidarios. Nosotros lo hemos hecho hasta el domingo y ojalá no ocurra, pero si la emergencia continúa en estos lugares, bueno, habrá que pensar en retornar nuevamente con solidaridad. Ustedes están pero dispuestos. Sí, totalmente. Eso es muy importante. Gracias, Edilví. Gracias, gracias, Amazonas. De verdad, nos enorgullece. Yo de verdad, siempre considero que la empresa privada tiene que trabajar de esa manera. La empresa privada no es solamente una empresa donde se gana dinero, sino tiene que ser una empresa dedicada a su país y que el pueblo sepa que puede contar con ellos. Me alegra mucho, estoy muy orgullosa de nuestra Amazonas y ojalá que se reproduzca el nombre, Amazonas todavía. Gracias, Edilví. Un gusto a ustedes, gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana como es costumbre. Hasta entonces. Gracias, Edilví.